A jugar el Perre, Juanfe quiere, se mueve Gorka, a Juanfe, gol, gol, gol del Chiringuito, sonríe Garrido porque su laboratorio funciona, en la última jornada también a la salida del córner, el amago, y Juanfe le tenía que dar duro como venía y lo hizo, gana el Chiringuito, 1 a 0 en 8 minutos. Bien Topollillo, bien, gran gol, termina con buenas actuaciones Juanfe, habría se, Gorka, Edu, Edu, Astrain, Gorka, Gorka, que buena jugada, aplauda Garrido, aplauda, gol del Chiringuito, el piojo Cristian Blasco tras una jugada asociativa espectacular, espectacular Garrido, venga por favor, le quiero dar la mano, porque esto es fruto del trabajo, lo felicito mister, acérquese Garrido, muy bien, Muy bien, está contento después de verte, pase, desmarque, y movimiento, muy bien, muy bien los chicos, que bien, muy bien, así, eh. El Chiringuito, es la última, dale, dale Perry, dale para adelante, que es la última, la lleva, conduce, sigue, Álvarez sigue, va por el medio, pasó entre dos, quiero pasar una más, ahora la frena, la tocó para Cristian, Cristian hacia Iñaki, Iñaki, ¿quién por adentro? Sumate Nico, sumate, aquí está Iñaki, no se fue, Iñaki, Iñaki, qué golazo que hiciste mamita, ah, Iñaki, qué lujo, fútbol deluxe, Iñaki, Villalón, lo hizo, señoras y señores, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, qué golazo de pop y fútbol, cómo la pisaste Iñaki, fenomenal gol, golazo, 3 a 0, 3 a 0, está ganando el Chiringuito, deluxe, deluxe de lo de Iñaki, el flaco, Villalón. Saca de esquina, quiero decir, perdón, y la banda derecha, el córner, Álvarez, Ashtray, cómo viene, oh, lazo, gol del galán, golazo, le dio como venía, tras el córner de Álvarez, con derecha, aún cayéndose, le entró con todo, 4 a 0, está ganando el Chiringuito, muy bien, Ashtray, golazo del galán. Victoria cómoda, ya a esta altura, apertura a la derecha para la fiera Rodríguez, para Garravasca, el centro, para el golazo, gol, gol del Chiringuito, en tu vuelta, sube a 7, anota, qué pelota, metió Nico Rodríguez, qué asistencia, pero como con la, se dio plaza por el otro lado, el toque corte para Edu, para el gol, el gol, gol, gol del Chiringuito, doblete de A7, se hubo en tu vuelta, Edu Aguirre, dos goles, 6 a 0, gana el equipo. El control, la repentización de A7, que si está bien, y si puede, puntera, puntera, dice, claro, puntera, por las dudas, por los juanetes, ¿no? Cristian, le va a pegar o no, la dejó para el Perri, el Perri, Edu, Diego, 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 a ver si llega al séptimo, no, Cristian, tiren, chicos, tiró, Edu, gol, el hat-trick, gol, Edu Aguirre, qué regreso, qué vuelta, Edu, triplete, hat-trick, séptimo del equipo, tercero de A7, siu, 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 para el Chiringuito, 7 a 0, gana, cerca del final del partido.